Y vamos rápidamente en vivo con esto y vamos a ir hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen porque aprenden al asistente, el fiscal René Quispe, acusado de extorsión. Tenemos más detalles con Carmen Melgar. Mire, en esa noche, aproximadamente a las ocho y media de la noche, ha sido dirigido a celdas policiales el ayudante del fiscal René Quispe. Hablamos de Juan Alejandro Yapu Conde. Esta persona sería quien habría pedido los 500 dólares que se ha denunciado y además está bajo cargos de extorsión y cohecho pasivo. Me imagino que esta mañana o en el transcurso de esta jornada será la audiencia de esta persona después de la declaración que deberá prestar. Es importante porque además va a ser muy reveladores los datos que esta persona pueda aportar respecto a la investigación. Él es acusado en este momento de cohecho pasivo y además de extorsión se lo acusa de haber pedido, extorsionado, la suma de 500 dólares. Él se encuentra en este momento aquí en la sección celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y en el transcurso de esta jornada tendrá que prestar sus declaraciones. Le decía yo que lo que pueda decir esta persona va a ser muy valioso en esta investigación que se sigue no solamente contra él sino contra el exfiscal Quispe. Así que vamos a guardar nosotros esta audiencia que se deberá realizar en el transcurso de esta jornada o en su defecto mañana. Lo importante es que durante esta mañana se escuchará la declaración de esta persona que ha dormido ya en su primera noche aquí en celdas policiales después de haber sido trasladado en calidad de aprendido y bajo cargos de extorsión y cohecho pasivo. Estaremos atentos entonces a todo lo que ocurra y la investigación sobre este caso de extorsión a un asistente del fiscal René Guispe.